¿Qué quiere decir? Estoy grabando A ver, ¿qué quiere decir? Chato a la cámara No, no, no No, no, no No, no, no 9809 No, no Acuérdense, tengo que ver la sangre Ahí está Raymond La sangre de la familia Bajarnos, bajarnos Acá no va tu jato Ya no va tu jato Está prohibido No va tu jato, está prohibido A ver, unas palabras por favor, dedica a este momento histórico Revolucionario, ¿qué cosa quieres decir? La verdad ¿Cómo se llama tu embrita tu flaca? Esa hora que cambien de coordenada ¿Cómo se llama tu embrita tu flaca? Hilda, Hilda ¿Qué le dirías a Hilda en estos momentos? Que la voy Ya no pasa nada Ya no pasa nada Ya no pasa nada Cuálguen este video A ver, ¿qué es esto? Ah, es Paul, es Paul ¿Qué es esto? ¿De verdad es Paul? Paya Paya Eres una broma No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Qué tal? ¿Todo bien? No pasa nada 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 Ahora si estamos todos Todos Si ese equipo ganó tan Vivo También Este Y no va a ser La del tiempo ¿no? Sino también querer jugárselo por el grupo ¿no? Porque si vamos a pensar Que Tenemos que dar tiempo A este trabajo Claro De que yo creo Al dejarte caer por problemas Porque yo sé que Acá todos tienen problemas Tanto económico Como familiar Porque tú no lo haces solucionado Señor Coche Señor Coche Ren ¿Quién es? No quiero que me digan Por favor Aló, buenas noches ¿Sí? Vamos a encontrar Muchas gracias Saludos Osmar, te amo Silas, te amo ¿Qué te haces, Ángela? ¿Te haces, Ángela? Me cazas, Ángela No, no, no Me cazas, Ángela Mira, 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 saca Sara Ay, ¿qué te haces? ¿Me cazas, ángela? ¿Me cazas? Pa, jajaja Peor que Pauli te dice P- ¿Qué es eso? La te quebran a riepito Ay, ¿qué es esto? W- Ay, ¿qué es que te quitan? El título de noticia Se va a conseguir ¿Qué es eso? Hola esta es el tope es el tope es el tope está en el tope ya está en el tope ya está en el tope ahí estás en el tope por favor, Meli qué tienes que decir antes de esto Mar una verga película yo ya terminamos hoy Gracias por ver el video.